¿Qué onda todos? ¿Cómo están? Aquí yo no voy haciendo otro video Pero ahora sí solamente especial de esta rola, escuchen, escuchen Bueno, es que varios amigos Fans de Gloria me dijeron que diera mi opinión en un video sobre la rola de Abrance Perras Antes que nada quiero decirles Que lo que me pasaba con esta rola Que al principio la escuché y no me convencía del todo Pero les ha pasado que mientras más la escuchan Más les gusta Y ver el video, pues yo disfruto mucho ver a Gloria sinceramente Verla guapa, ver bien producida Más me está gustando la rola por el video Yo nomás les voy a decir una cosa Hay muchos que no les gusta Y a mí me vale si les gusta Yo voy a seguir apoyando a Gloria Gloria es como con los amigos Hay veces que tienes amigos que quieres mucho Y no te gustan ciertas cosas que hacen Pero al final de cuentas los apoyas, ¿no? Y los quieres Pues así me pasa a mí con Gloria A final de cuentas la voy a apoyar en todo lo que haga Porque yo no la veo como una gran artista Una gran artista que es Yo la veo como ella nos ha dicho Como unos amigos Obviamente Esos Que se quejan de Gloria Y que Que, ay, es que No está proyectando nada La nueva gira está muy chafa Pues los entiendo ¿Por qué? Porque ni siquiera han tenido la fortuna De conocerla De abrazarla De sentir Su mirada De escucharla cantar Al oído O sea Yo no me quiero ver tan mamón Ni tan payaso En decirles que alguna vez Gloria En una situación que tuve Que estuve platicando con ella Que muchos fans de Guadalajara Fueron testigos de cómo estuve platicando conmigo Como en privado Pero a lo lejos estaban unos fans Y Y Si En efecto Me cantó al oído Una rola que se llama Siempre a mí Y me la cantó aquí Este Pero lo comento ¿Por qué? Porque cuando en realidad Conocemos a A Gloria Antes de criticarla La apoyamos Y así somos los amigos O sea Sabemos que tenemos amigas Que meten la pata Que no entienden Por más que les de uno consejos A final de cuentas Lo que uno hace con los verdaderos amigos Es apoyarlo Y todos los verdaderos fans A final de cuentas Apoyamos a Gloria Nos guste o no nos guste Nos guste o no nos guste Lo que haga Yo la voy a apoyar ¿Por qué? Porque la conozco La quiero La admiro La La respeto De una forma increíble Pues Como le digo Esos que la critican Que se dicen ser fans Pues yo creo Pues no tienen la dicha Que uno tiene ¿Verdad? Los entiendo Sinceramente Pero Si veo que Ahorita con el video De Abrance Perras Unos están atacando Con otros Y lo que quiero decir Que Gloria No No puede estarle dando gusto A tanto foto traumado O sea Yo recuerdo Que cuando estaba Con la gira De Tu Ángel de la Guarda Cuando traía el disco De Zapatos Viejos No había Tanta liosa O sea Tanto fan Que se sentía productor Como para poder Dar su punto de vista En que Que esa rola Que uno aporta O sea No se sientan productores No No se sientan escritores Que ni siquiera lo son Si de verdad Les gusta el artista Lo que van a hacer Es apoyarla O sea Yo cuando Cuando Gloria Iba empezando Antes de criticarla La apoyábamos Hablábamos a las estaciones De radio A pedir la rola De Tu Ángel de la Guarda Zapatos Viejos ¿Para qué? Para que estuviera En primeros lugares A eso nos dedicábamos A apoyarla A eso Los verdaderos fans ¿Verdad? O sea No puedo decir Que toda la música De Gloria me guste Pero al final de cuentas Termino por cantarla Y por bailarla Y por pedirla En la radio Porque para eso Somos los amigos Para apoyar Obviamente Unos como no la conocen Pues no se sienten Bueno Se sienten críticos De cine Se sienten críticos De música Escritores Productores O sea Ni se imaginan Con qué cariño Y con qué huevos Hace Gloria Las cosas Con qué esmero Hace las cosas Para Para darnos gusto A los que sí La queremos A los que sí La apoyamos Antes de estar Criticando un trabajo Que le cuesta Tanto esfuerzo A Gloria Y yo nomás Les voy a decir Una cosa O sea Está muy gotera La rola Pero cuando yo Escuché El motivo Por qué Gloria La escribió La grabó Hoy se olvidó Pues al final de cuentas Tiene razón Bueno A mí me quedó Dice Gloria Cuando lleguen Al trabajo A la escuela O a donde lleguen Siéntanse Como lo que son Unas estrellas Y digan Ábranse Perras O sea Y en realidad Es que sí Hay que ser En la vida O sea Donde esté uno Hay que estar seguro Firme Y A toda esa Gente negativa A toda esa Gente malvibrosa Díganle Ábrete Y sinceramente Me gusta mucho Mientras más La escucho Más me gusta Y si hay fans Que no les gusta Pues que no les guste Dijera Gloria Si no me quieren Pues que no me quieran Final de cuentas Para los pocos O muchos Que la vamos a apoyar De verdad Es para eso Que Gloria se esmera Para Para hacer las cosas De corazón Como lo está Lo está haciendo Gloria A final de cuentas Ahí los veo en los conciertos Cantando pelo suelto Agárrate Y cinco minutos O sea Por favor No sean ridículos O sea Si de verdad Admiran a Gloria Pues apóyenla Antes de estarla criticando Porque como les digo A tanto Joto No le va a dar gusto O sea No mames O sea Yo nomás les digo La Rola Al principio no me gustaba No me convencía del todo Pero ya cuando la escuché Bien producida La música así Bien mezclada Los ritmos Los vestuarios Que saca Gloria Ahí Digo no mames Que guapo O sea Yo Cuando veo un video nuevo De Gloria Checo cada detalle Le checo Su vestuario Que guapa se ve La disfruto O sea Es lo que yo estoy haciendo ¿Por qué? Porque Gloria Como les comento Hace las cosas de corazón Y le echa todos los huevos Para sacar una rola Yo que recuerde Nunca Gloria Había sacado Tantos sencillos Tan seguido Duraba Tres, cuatro O hasta seis meses Una rola en la radio Y volvía a sacar otro Después de seis, siete meses Y ahorita nos está dando Música continua Así como En las estaciones de radio Y dices No mames O sea Y ni así Dejan de quejarse Yo nomás les digo Disfruten la Gloria Y apóyenla Déjense de jaladas Y la verdad Estoy emocionado Por recibir Y ver a Gloria Este 17 de mayo En Cancún Quiero hacer el comercial De una vez A todos los cancunenses Y donde se va a presentar En diferentes ciudades Pues hay que ir a ver a Gloria Para propios y extraños Al final Todos la miramos Así es que Mientras tanto Al que no le guste Mi video también Ábranse perros Y perras también Este Pues apoyarla Y disfrutar Las rolas de Gloria Las románticas Las Las rolas chingonas Y pues Sinceramente Dejen Pongo de fondo Otra vez La rola Y pues No nos queda Otro más Que querer A la Gloria A todos Este video Ha dedicado Más que nada A los fans Que la queremos La apoyamos Y a los que No Pues Esa es mi opinión Y me vale Si les gusta o no Por lo pronto Pues Recordemos Que estamos Para apoyarla Apoyarla Para eso Somos los amigos Porque no era yo No era yo El que vivía Bueno nos vemos Y aquí les dejo este video Dicen mi opinión Sobre la rola De Ábranse perros Disfrútenlo Dicen la oportunidad De conocerla Y valorar el trabajo Que hace Gloria Ok Nos vemos Y a mi la neta Si me gustó el video Me está gustando Cada día más la rola Y pues Siéntanse Como dice Gloria Lleguen a un trabajo Y como los líderes Que son los chingones Que son Y díganle a toda la gente Ábranse Y ya llegué Nos vemos Vamos ¡Suscríbete al canal!